¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Alba Robles Alba, ¿qué vas a hacer? Pues vengo a cantar ¿Con quién has venido? Vengo con mis padres y mi hermana y bueno, si me dejas, quiero dedicar esta canción a una persona muy especial para mí, que es mi hermana pequeña, que me acompaña hoy aquí y también a mis padres que me apoyan siempre en esto de la música Una cosita por curiosidad, Alba, ¿de dónde vienes? De Barcelona Pues adelante, tu hermana está llorando con una magdalena En el caso de que las magdalenas lloren Está emocionada A veces me alevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuya y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida, te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento Que sea difícil A veces te cuento A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falles A veces soy tuya y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir solo es eso Vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie, cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Alba, qué bonito has cantado Tienes una voz preciosa De verdad, un sentimiento Una seguridad encima del escenario Brutal Si me dejas, me gustaría darte un consejo De una cosita que no he visto Y creo que te va a venir bien Tienes que tener cuidado Con un vicio que tienes De un giro Que lo repites mucho Es lo único que te podría decir Pero por el resto Gracias Chapo Y me gustaría también aprovechar Porque tú has dicho Que querías dedicarle la canción A tu hermana Y darle las gracias A tus padres Que te han apoyado En este mundo de la música Y eso es tan importante Porque tanto tú Como yo Hemos tenido unos padres Que nos han apoyado Que nos han dicho Niña, deja la música Y dedícate a estudiar Y eso es importantísimo Así que desde aquí Pido por favor Que todos los padres Que sus hijos quieran cantar Dedicarse a la música Que les apoyen Porque es muy importante De verdad Bueno, a ver Todos, todos Claro Que les apoyen solo Si cantan como Alba Bueno Si no cantan como Alba Igual mejor que no les apoyen Bueno, pero a lo mejor Necesitan un tiempo Para poder aprender A hacer lo que es Claro, pero todos A ver si aquí vamos a tener Alguna sobredosis Hay que apoyar a los hijos Sobre todo cuando es cuestión De música Sea para lo que sea Hay que apoyar a los hijos Siempre Y mira que todavía No soy madre El día que sea Uy, me das un miedo El día que seas madre Bueno, Alba Buenas noches Hola Oye Ha habido cositas De afinación En el estribillo Estaba muy nerviosa Ya, pero no vayas A la excusa Las has reconocido Tú también Sí, sí, sí Por supuesto En ese momento Que se te ha ido Bastante rato La afinación Y luego has vuelto a ella Sí Pero fíjate que Mira, para lo que te voy a decir Me gustaría que saliese tu hermana ¿Mi madre? Tu hermana Ah, mi hermana Ven aquí Ven, Carla Alba, ¿cómo se llama tu hermana? Carla Carla Dale el micro Hola, Carla Hola ¿Cómo lo ha hecho tu hermana? Muy bien Carla ¿Tú crees que yo le tengo que votar que sí o que no? Sí ¿Que sí? Pero ha fallado en la afinación en algún momento ¿Qué hacemos? Un poco Un poco, ¿verdad? Pues claro que sí Para mí es un sí He votado antes de hora, ¿no? Sí No, yo creo que no hace falta decir más Nos has gustado Nos has emocionado Eres generosa cantando Tu hermana es lindísima Y yo quiero verte otra vez Así que mi voto también es un sí Claro Y si no, yo solo te quería decir, Alba Que cantas con muchísimo gusto Y que es un placer Que venga aquí una cantante Y que consiga emocionarnos Con voces delicadas Y no a veces con esas exhibiciones de voces Que son apisonadoras Y lo que haces es desconectar Y contigo, sin embargo, lo que haces Es que te mueve el sentimiento Y conectas Por lo tanto, para mí Es un sí también como una catedral Y para mí Por supuestísimo que es otro sí Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Adiós Adiós Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver Suscríbete al canal oficial En YouTube de Got Talent España Si no te ha gustado Pues no hagas nada Pero no sé para qué has llegado hasta aquí